En el día que yo estoy A tristeza decora esa casa Yo sé que nadie muere de amor Más cachaça y saudades más da Si muero de amor Me invito Dímelo Chelsea En hoy Tu supiste Ay si va hay más una noche que yo estoy virando Lo vacío de ese apartamento Ya estoy casi tirando Mi pachucha es estero Empilando gajafas Paso el tiempo, más voces no pasan ¿Cómo hago pa' cambiar mi corazón? La tristeza decora nuestra casa Yo sé que nadie se muere de amor Pero el trago y no verte mata No he estado decadente y quieto La tristeza decora esa casa No sé que nadie se muere de amor Pero el trago y no verte mata Están tus decadentes y quieto La tristeza decora esa casa Yo sé que nadie muere de amor Maíz cachaça y saudades más da ¡Ah, oh oh! Se mata King Cowan Jensen